Te ve lo allá donde estas ven acá ¿Quién son? ¿Tú estás con la antisofia? Espérate que te voy a dar cuenta ¿Quién es sofia? Oye ahora Y te quiero dar a alguien me cuesta la palabra Te quiero dar cuenta que te montan allí Si, ponte caro ¿Quién le dijo a esta que yo estoy con sofia? Mira, mira lo que me quedo Que yo lo encuentre hablando con la antisofia Oye Ronald van acá ¿Qué pasó? Entonces tu me estas pegando los cuernos con una antisofia ¿Quién es esa? No se me lo dijeron por aquí tu me estas pegando los cuernos Yo no se quien es esa de Brinelli ¿No? Oye mira, ten mucho cuidado porque yo no estoy montando Oye ahora Y mira, hablamos ahorita que vamos a estar Si, quiero saber ni es que le estas montando a esa tipa Yo hago lo mismo que allá Dime Quiero que mi suerte sea noviecito es tuyo Es panda Porque ese rabiosito tuyo Te estas pegando los cuernos ¿Con quién? ¿Con quién? Lleva a Biannelli Lleva a otra más Otra que se llama como era Espérate, yo voy a ir allí para encontrarme Espérate, cogelo en calma No, mira Capitáte otro Que, como que se llama mi nombre? Ronald Ese es el mismo Ronaldcito Ronaldo Los dos Métela en su problema porque yo No, 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 no Estaba bien Mira, los hombres de ahora Estaban pegando los envenao A la mujer Oh, pero mira Es que no, que no la conocía a Biannelli Es el hermanito mío El más chiquito es el que la conoce Tú vas a ver cuando yo la encuentre a ella ¿Qué? ¿Con Sofía? Ay, pero tú vas a ver Ya tú sabes Ah, pero lo que no se apude está todo mal Mira a Biannelli La que tiene el novio más santo, sí El novio de ella Lo más santo que hay por aquí, por el barrio Es Ronald Flores Bonifacio Ven acá tú ¿Qué vos te mencionas? No te mencionas, solamente dije Ahí viene a la Bernal ¿Cómo que lo ganas yo? No, yo voy a hacer y ver nada No, mi novio es muy serio Es muy serio Yo sé que yo no me voy a tocar lo bueno porque sé lo que tengo Claro Claro que es serio Ah Pero que no se apura, tú vas a ver Ah Está bien Y eso, que cuando tú Tú vas para su casa Él te dice que Ay no mi amor, estoy malo Yo te digo que el otro Rayfe Voy para tu casa Llamaste a dos chicas Y ahí yo le consigo tres Y fuera el cómplice No se apura que tú vas a llevar la gente No se apura que tú vas a llevar la gente No se apura que tú vas a llevar la gente Ella no sabe que el cómplice de esta vuelta El cómplice Y El Legui Y esos muchachos sí Pero yo no soy cómplice Ah Y tú sabes que más tienes que ver en esa vuelta Que yo lo voy a llamar ahora que voy para su casa ¿Cómo te fue en la escuela hoy? Vamos a ver Ay que bien Ay mira Rayfe ¿Dónde viene? El loco no sé Eh mamá Que lo sé Yo lo sé A ver Tranquila ¿Qué te pregunta por ahí? Pero tú estás ciega ¿Qué chicas por qué? Diga ¿Tú crees que es ese con ese con un santillo? ¿Cómo así? ¿Yo sé lo que yo tengo? ¿En el liceo? ¿En el liceo? No linda Yo no lo creo eso Mi novio es muy serio Y se chulera para que usted le mire No Tú eres mi amigo y de todo Entonces yo Debo tener que decir Mi novio es muy serio Yo no quiero a él Está bien Está bien No Está bien No va a poder traer por la parte de tu casa con estos cachos Oye eso es envidiosa Porque la prima mía está en el liceo Me lo dijeran Está envidiosa Vamos a llamar a Rona A ver si ligamos el 2 para 2 ahora ¿Qué es lo que es mío? ¿En qué está? Tengo dos chicas para hoy Para ligar el 2 para 2 Dame la luz ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a dar? Está todo Hablamos ahora Cuando papi se entere de que tú eres uno de los Participantes Amiguito de Rona Dime ¿Cómo así menor? ¿Cómo así? ¿Esa es lo que era? ¿Tú quieres que haya ocupado y tú lo haces? ¿A mí? ¿Y pues qué? No, no Yo te he equivocado ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Se está raro Si te rompo la costilla Y te Te cuida con la hermana mía Cuidado Pues tú estás bravo Vean pues este carajito Está lo que entro Bájame seguir Ah, Dios mío ¿Qué vas a estar pasando esta móvil? Usted no sabe Que Ronald El más antiguo que usted pintó Me anda pegando los cuernos Con un tallo en el medio ¿Ronald? Claro Mija Ese muchacho es mi sexo No diga eso Eso es lo que usted cree Si usted ve Hasta el hermanito mío chiquito Me dijo que me está pegando los cuernos Con pares de carajita Amiguito Ese Amiguito Me iba escuchando toda la mala maña Por ahí ese muchacho Tú verás Pero tranquila Yo voy a hablar con Ronald Porque yo no creo eso de él Yo voy a hablar con él ¿Oíste? Habla con él entonces Póngalo claro Porque yo no ando en esa No lo creo Pues ese muchacho En serio Sofía ¿Tú crees que Ronald Está haciendo eso? Ay pero yo lo agarro A Ronaldinho ese Deja que yo lo agarre ahorita Tú verás Está bien mija Yo voy a hablar con él Tranquila Está bien padre Mírame Yo tanto que lo defendía Es Ronaldinho ese Y mira como está Dica con la Pegándole A la hija mía No Yo voy a hablar con él ahora Déjame salir agotado Si ¿Está todo? Hablamos ahorita Coño Hoy si estoy ligado Con los dos padres ¿Qué hace? Mi papá de eso fue Mira Ronaldinho Ven acá Rona Ven acá Tú dama eres grande Tú dama eres grande Oye lo que te voy a decir Yo a ti te Quiero mucho Y oye lo que te voy a decir Ven acá Tú digas que le estás haciendo infiel a la hija mía Claro que le estás haciendo infiel a la hija mía Claro que le estás haciendo infiel a la hija mía Yo soy serio Como yo le voy a estar pegando el cuerno Mira por los ojos ¿Tú estás seguro de eso? Sí Mírame Que yo no me entere Esa verdad Que tú le estás haciendo infiel a la hija mía No yo no Tú sabes que yo soy serio Con la hija tuya Mírame Ronald Tú fuiste y me pidiste la mano allá Y yo te la acepté Oíste Yo no espero que tú seas una loquera Que yo no me entere Por otro lado Que tú estás con otra muchacha Por ahí oíste ¿Tú estás seguro verdad? Sí, yo estoy con ella mamá Yo voy a hablar con ella entonces Porque ella le dijeron Que tú estás con una vía en Nelly por ahí Tú sabes que esta muchachita de ahora Busca un problema Porque esa chamaquita sabe que es Sin saber Agarra esa vía en Nelly Sofía mía Dame chiquita Dame chiquita Por una gata Dame chiquita por una gata Dame chiquita por una gata Oíste Pues está bien Sigue tu camino Es que ese muchacho Ese muchacho es un santo Yo se lo di a la hija mía Ese es un santo Mírale la carita de él Ese le ve que es un santo Un chamaquito que es Nada más hay tamaño Lo que pasa es que Como le voy a pelotas Yo tengo que estar frío con él Porque lo van a firmar Le dan cuántos millones Ay Dios mío Yo creo que en el otro medio Lo van a firmar ya A la hija mía Sete tranquilo Que eso es un muchacho serio Yo quisiera conocer a esta tibia en Nelly Para que ella vea lo que yo lo voy a hacer Yo quisiera conocer a esta tibia Tú vas a ver lo que yo lo voy a hacer Cuando yo la vea ahí Yo creo que piensas que yo tengo la cara de santo Que supiera lo malo que yo soy Brinelli no conoce a Sofía Y Sofía No conoce a Brinelli Nada chiquita con las dos Tranquilo Por ahí Y Sofía